Pero después es invendible y aparentemente no lo quieren usar tampoco, en presidencia. Así que, otro de los lindos regalos del gobierno anterior. Ahora sí, Lara. Antonio, vamos a repasar, ahora que inicia el año, los rubros con más demanda laboral para 2024. Este estudio está hecho para la Argentina, aunque muchos de ellos coinciden con el mundo, que está demandando en general estos rubros. El primero es tecnología y economía del conocimiento. No es una novedad, todos los puestos, sobre todo, que están enfocados al manejo de la información. Ingeniería, por ejemplo, en sistemas. Ese tipo de carreras son las que lideran este ranking. Y, Antonio, se ve mucho en el mundo nómades digitales, que eligen esta carrera y lo que te permiten es ser muy libre en el lugar donde quieras vivir. En general, uno lo que tiene que estudiar son lenguajes de programación. También incluye este rubro todo lo que es biotecnología, que está creciendo muchísimo. Segundo puesto de rubros con más demanda laboral en la Argentina para este año, Fintech. ¿Qué incluye esto? Primero, está muy bien visto para este año, por eso está en segundo lugar, por la apertura que está habiendo del mercado, que está creciendo mucho. Bueno, todos los puestos relacionados a las finanzas junto a la tecnología. Y también este estudio... También, trabajo que haces de cualquier lugar del mundo. Totalmente. Totalmente. En general, son lenguajes muy globales. Y también este estudio incluyó acá lo que es, por ejemplo, Data Science, que algunos lo ponen en tecnología y economía del conocimiento, otros en Fintech. Todas las industrias necesitan grandes analistas de datos y eso también te permite ser un nómada digital. Los rubros que vienen ahora tienen mucho que ver con lo que se espera del crecimiento del PBI para este año. El primero es que se espera un gran crecimiento en energía, en exportación, generación de dólares. Así que ese es el rubro número tres. Al ampliarse este sector, lo que están proyectando es que necesite nuevos trabajadores. En cuarto lugar, minería. Muy en línea con el fenómeno energético. Y también, atención, es un tema que vamos a hablar en un ratito. Gran parte de los empresarios que van al Vaticano con Javier Milei son de estos rubros. Financiero, energía. Sí, yo te diría que de todos estos cuatro. Si tenés uno de agro o dos, pero después todos estos cuatro. Exacto, no es casual. Son los sectores que van a ser más pujantes durante este año. Quinto sector, agro. Lidera, eso no es una novedad de 2024, pero sí está esperando el sector un muy buen año. Sexto, comercio electrónico. Crece muchísimo, lo vemos siempre que se publican cifras oficiales. Y el séptimo, salud. Estos, Antonio, son los siete rubros con más demanda laboral. Javier Milei, acá ponen los oficios, porque empieza a haber una demanda de oficios, porque no hay. Empieza a crecer la cantidad de oferta en todo lo que es programación, pero por ejemplo, carpintería, plomería, electricidad, todo lo que son rubros, herrería, no existen en la Argentina. Totalmente. Hay enorme demanda, ni hablar de los precios que tiene cada uno de los servicios, no hay. Por eso grandes empresas multinacionales deciden hace años poner su propia escuela. Porque no consiguen. Pero digo, es interesante lo que está pasando con un fenómeno. Bueno, por un lado tenés todo lo más avanzado en el conocimiento y en la educación, y por otro lado, se cayó la cantidad de oferta en lo que son oficios. Así es. Entonces ahora hay mucha demanda de oficios y no hay personal. Así que se genera una enorme capacidad de trabajo y por ende de ingresos. Claro, cuando cae la oferta, suben muchísimo los precios. Muy bien. ¿Cómo está la ciudad de Buenos Aires? Y el gran Buenos Aires con esta temperatura. No sé si estamos ya pasando, ya vamos a pasar ya los 23 grados.